En esta oportunidad vamos a escuchar al presidente Luis Arce Catacora quien llegó hasta el norte paseño para sumarse a la marcha por la patria donde saludó a las diversas organizaciones sociales que se dieron cita para iniciar esta marcha hacia La Paz el presidente Arce mencionó queremos trabajar por el desarrollo del pueblo estamos sacando adelante la economía entonces hoy el presidente, el presidente Luis Arce Catacora ha encabezado una marcha en el norte paseño quien llegará el día de mañana para sumarse a esta marcha que se dirige pues desde Caracoyo hacia La Paz vamos a ver pasajes de intervención del presidente Luis Arce Catacora desde el norte paseño del hermano presidente del estado pluridacional de Bolivia invitamos a nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora lucha, 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 l ¡Buenas tardes al Norte Paseo! Un gusto estar una vez más con ustedes, hermanas y hermanos. Quiero saludar a nuestro hermano Giroza David Choquehuanca, vicepresidente constitucional de nuestro Estado Internacional de Bolivia. Al hermano Beto Casillas, nuestro hermano secretario ejecutivo provincial de nuestras comunidades interculturales de Caranavi. Al hermano René Butrón, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas, que nos acompaña. A nuestro hermano José Luis Mamán y secretario general de la comunidad originario campesino, Chuckyaguillo II. A nuestro hermano Beltrán Márquez, alcalde del Gobierno Municipal de Alto Beni. A nuestras comunidades interculturales, a nuestros hermanos productores de café, a nuestros hermanos auríferos, nuestras cooperativas mineras auríferas, a los transportistas geniales, a los profesionales patriotas que se unen a esta lucha, a esta reivindicación de la democracia. Hermanas y hermanos, a todos quienes se han dado cita en este punto tan importante, en un punto donde nosotros siempre hemos venido a pedirle permiso a la Pachamama. Y aquí, hermanas y hermanos, le pedimos permiso para iniciar la marcha hacia la Paz, con todas nuestras provincias del norte paseño, porque entendemos perfectamente, hermanas y hermanos, que aquí lo que necesitamos no es oponerse a la democracia, no es tratar de ocultar el voto del boliviano o de la boliviana. Hermanas y hermanos, a la oligarquía, a los ricos, la democracia no les interesa cuando no les sirve. La democracia, ¿cuándo les sirve cuando ellos manipulan y manejan? Es buena, pero cuando el pueblo expresa su voto, como lo hicimos en octubre del año pasado, hermanas y hermanos, donde el pueblo boliviano nos dio un contundente respaldo del 55%. Y ya no les sirve eso, ya no es democracia eso. Intentan por todo lado mecanismos para evitar la democracia del pueblo boliviano. Se tomó la decisión, el pueblo boliviano decidió la solución pacífica de las diferencias a través de la democracia, del voto popular. Y eso hoy quieren desconocer. Y el pueblo se moviliza. El pueblo es sabio, hermanas y hermanos. Sabemos que necesitamos tranquilidad para trabajar como antes. Nos encerraron en la pandemia. Nos cuartaron la venta de la hoja de coca para nuestros productores de hoja de coca. El precio se fue al piso de los productos como la coca. Como en lugares consumidores de nuestra hoja de coca, como el área rural y urbana de Santa Cruz. Ese precio estaba en 180 bolivianos, hermanas y hermanos. No queremos ya eso. Queremos trabajar. Queremos generar riqueza. Queremos mejorar la calidad de vida de las bolivianas y bolivianos. Y para eso el pueblo boliviano en octubre del año pasado entendió que la única manera de conseguir eso era apoyando el proceso de cambio. ¡Bien! Y eso es lo que salimos a defender ahora, hermanas y hermanos. Queremos trabajar. Estamos recuperando la economía. No dejaron sin plata, sin nada, con deudas. Como nuestras alcaldías. Y estamos sacando adelante el país y a eso a ellos no les gusta. No les conviene. Porque eso ratifica una vez más la sabiduría del pueblo boliviano que nos da su apoyo en octubre. Porque la economía avanza. La economía no se para, hermanos y hermanos. Y por eso, hermanas y hermanos, venimos con nuestro Gilata a acompañarlos en el inicio de esta marcha. Una marcha pacífica que lo que quiere es mostrar que el pueblo boliviano va a saber marchar. Va a saber demostrar cuando le quieren tomar el pelo, cuando le quieren engañar su voto en las urnas. Aquí estamos yendo a defender nuestro voto en las urnas, hermanas y hermanos. ¡Lucho por Bolivia! 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 Pero, hermanas y hermanos, siempre voy a pedir un requisito de esa lucha por Bolivia, de esa lucha por nuestro voto. Ese requisito, hermanas y hermanos, es la unidad del pueblo boliviano, es la unidad de nuestras organizaciones sociales, hermanas y hermanos. Unidos, la oligarquía nos tiene miedo, hermanas y hermanos. Tiene miedo de nuestras organizaciones, tiene miedo de los profesionales patriotas, unidos, que sabemos trabajar, porque a nosotros nadie nos ha regalado nada, hermanas y hermanos. Sabemos trabajar desde niños, desde jóvenes, porque así hemos aprendido nosotros a trabajar. A nosotros no nos regala nadie nada. Sabemos trabajar. Y los ricos ahí, claro, quien no quiere que trabajemos, no quiere que generamos riqueza. Pero el pueblo unido, una vez más, el día de mañana, en la gran concentración, hermanas y hermanos, donde todos vamos a participar, pediremos la unidad y seguiremos construyendo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Que viva nuestras provincias del Norte Paseño! ¡Que viva nuestras cooperativas mineras auríferas! ¡Que viva nuestra Paz! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Muchas gracias, hermanos y hermanos! ¡Muchas gracias, hermanos y hermanos! ¡Muchas gracias, hermanos y hermanos! Palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien se incorpora a la marcha por la democracia, que está partiendo rumbo a la ciudad de La Paz, desde la cumbre al norte de La Paz. Todas las organizaciones sociales, productores de la hoja de coca, cafeteros y también otros sectores se han unido a la marcha por la democracia. Y el presidente del Estado también está recibiendo a esta marcha, que el día lunes también se concentrará en la Plaza San Francisco por la lucha por la democracia. Ese es el panorama que se vive a esta hora de la tarde, en la cumbre, a más de 30 kilómetros de la sede de gobierno. Con ese informe, retorno a Estudios Centrales. En ese orden, por favor, porque nuestro hermano presidente y vicepresidente van a acompañar la marcha a nuestras organizaciones, por favor, de acuerdo a la federación que corresponde, la encabezada FAPSICAR, luego a las federaciones regionales, nuestros hermanos mineros, en ese orden, por favor. ¡Lucho! Porque vamos a decidir, porque vamos a comenzar la marcha. Lucho no está solo. Lucho no está solo. ¡Que se escuchen! Lucho no está solo. Lucho no está solo. ¡Gracias! Nuestros profesionales en salud Vamos a iniciar nuestra marcha La marcha del norte paseño Que inicia en la cumbre Y mañana va a llegar junto a la marcha Que partió de Caracollo hace cinco días Hermanos y hermanas Con nuestro gilata presidente Con nuestro gilata vicepresidente Con las huipalas en alto Vamos a iniciar nuestra marcha El norte paseño Descenderá la cumbre hasta la sede de gobierno Llegaremos juntos mañana a La Paz Tenemos largo recorrido para caminar Y mañana temprano Ingresaremos al centro mismo de la ciudad de La Paz ¡Vamos la moto! 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 ¡Que viva el sistema unífero! ¡Que viva el gobierno democrático! ¡Que viva el gobierno democrático! ¡Viva el gobierno democrático! ¡Gracias! 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 ¡Vive nuestro presidente Luis de Cotacara! ¡Gracias! ¡Vive nuestro hermano jefe Nino! ¡Gracias!